Aleluya, derribaremos toda obra del diablo Él ha caído debajo de nuestros pies Y no se levantará más por la sangre del Cordero Aleluya Diga el débil fuerte soy, diga el justo limpio soy Diga el pobre rico soy, por la sangre de Cristo Diga el triste alegre estoy, y el enfermo sano soy El atado libre estoy, por la sangre de Cristo En la cruz están, lavados mis pecados Derrotado ya no estoy, Cristo me ha entregado la victoria Y la razón de vivir Y ahora sé, yo tengo el poder Para derrotar las niñeras de maldad Por la sangre de Cristo Diga el débil fuerte soy, diga el justo limpio soy Diga el pobre rico soy, por la sangre de Cristo Diga el triste alegre estoy, y el enfermo sano soy Diga el atado libre estoy, por la sangre de Cristo En la cruz están, lavados mis pecados Derrotado ya no estoy, Cristo me ha entregado la victoria Y la razón de vivir Y ahora sé, yo tengo el poder Y ahora sé, yo tengo el poder Para derrotar las niñeras de maldad Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Y de hoy, de hoy, de hoy Y de hoy, de hoy, he vencido He vencido He vencido He vencido Oh si, hemos vencido por la sangre del Cordero Aleluya Por la sangre del Cordero